Para mí el éxito es aprovechar todos los resultados que hayas obtenido de los objetivos que has tenido en tu vida personal, laboral y los lleves a cabo. Para mí ese es el éxito. De inicio tener un buen equipo, un gran equipo dentro de la oficina, tener bien estructurado las áreas de trabajo de la agencia, una infraestructura adecuada para poder atender todas las necesidades de los clientes, tener cierto dinero específico para tener solvencia, la solvencia para poder atender los proyectos de los clientes desde como chicos hasta grandes. Para mí eso es lo que se hace. ¡Gracias!